Hola amigos como estamos? Bienvenidos a un nuevo video, vamos a jugar un mapa Si, un mapa muy extraño Y muy raro porque Esta dedicado a las arañas Ok, a mi me da un poco miedo las arañas Vean que, que son estos Hola, no, ay creí que se iba a iniciar el mapa Bueno antes de empezar no se olviden de suscribirse a los canales Al canal de mi chulita, al canal secundario Al canal personal y al canal random, si tenemos muchos Pero ahí los tienen, vayan a checarlos Vamos a darle aquí a esto A ver que Supuestamente tiene arañas y jumpscare Ok, osea, como se llama la cosa? De esos, como se le llaman los jumpscare? Ah, no inventes Hola Me encanta la textura Esta como raro, no? Les dejo el mapa en la descripción si quieren Huevo, ok, aquí es un huevo Eh, la araña y la mosca Bueno, ah, no inventes Uy, dios, que rayos No me van a decir que tengo que leer todo eso Porque están locos ¿Qué es eso? Bowl de leche Vean como se escucha la vaina esta, eh Una telaraña ¿O qué es esto? ¿Qué rayos que hacemos aquí? No tengo ni la menor idea Eh, cuarzo A ver Ah, caray Son las pilas, el cuarzo Eh, vamos a llegar más por ahí A ver si tenemos otra cosa Mira Aquí Uy, uy, uy Aquí nos aparece algo Vale Pink Hola, hola Miércoles Uy, ayoy, ayoy Vamos o no? Lol Qué arañota, bro Qué arañota Uf Aquí hay una araña Hay una infestación Híjole, ahí está la araña Hola araña ¿Cómo estás? Eh, ¿quieres ser mi amiga? Uy Uy, la miércoles No, no, gracias No, gracias Quédate afuera, quédate afuera A ver, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué, qué, qué, qué hay que hacer o qué? Da miedito La arañita ¿Te abro? Ah, no te pases Ya viene más ahí A ver, ¿y si dejamos que entre? Ay, es una araña normal Lol, la miércoles Ay, los miércoles Dios ¿Qué es esto? Odio las arañas Odio las arañas No inventes ¿Y eso es todo? ¿Amigos? ¿Hola? ¿Eso es todo? Ahorita nos va a asustar, ¿no? Dale Dale araña Estoy preparado Y nos mata Bueno, pues nada Aquí termina el mapa Yo creo que vamos a completar Con otro Jugar un pedacito del otro Y lo subimos al canal secundario Sí, ya sé que Digo muchas veces eso Pero siempre ocurre algo Ya vieron con lo de mí Siempre ocurre algo Y no subimos nada ¿Ok? Vale, entonces le vamos a dar Voy a checar el mapa Voy a checar otro mapa Y nos metemos a jugar Tengo que recoger cosas del suelo O la verdad no sé Uy, hay mucho viento Ah Ay, vamos a entrar a la mansión Espérate Shakeon Vale Ya tengo la llave Por donde entramos Por donde entramos, bro Chuta Ay Ahí a la vía, a la vía, a la vía Vamos Vamos Siento que la vista Está un poco corta, bro Ahí Ahí Así me siento mejor Vale Esta es la llave de la puerta Uy Hay mucho viento Vale Estamos aquí En la mansión embrujada Eh Tenemos que resolver unos crímenes Para sacar al Demonio O no sé Demonios Que hay aquí Vale Eso es lo que les digo yo Pero si tiene todo Lo brillante Que rayos A ver Que podemos hacer aquí Hay muchas cosas tiradas Uy What Uy, la miércoles, bro Ey Ey Una cosa Es cerrarme la puerta Hay otra cosa Debo encontrar a estos fantasmas Debe hacer algo por aquí Ok Vamos a ver acá Eh No sé por qué se bullio esto Porque no le quité la animación A ninguna cosa Uy, uy Esta casa Si me da miedo, bro Me está dando miedito ¿A quién no le da miedo esto? Déjenme Voy a Checar algunas cosas por aquí No habrá comida O algo así Vitaminas Ritual Chuck Bueno, no sé ¿Qué ray? ¿Qué ray? Tal Tú Caramba Ah Esto es para hablar con los fantasmas ¿No? ¿Un gato? A ver Ey Aquí no hay gatos Aquí no hay gatos No me aplique esa de Ay, es un gato Que no Aquí no hay gatos Bro Silencio Cállese Esto no sé por qué está así tapado Caramba Si es un gato O no es un gato Porque ya no te creo nada La verdad Tenemos que buscar cositas como las que vimos Mira Caray Cállese 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 Gato feo De todos tenía que ser un gato Mira Es mejor un gato Y no Que me aparezca algo Bueno Siento yo pues No sé ustedes No me aparecen lata Estoy bien Estoy bien Estoy bien Si ustedes ven algo Me lo ponen en los comentarios Porque a mí a veces se me pasan las cosas A ver La vela de aquí ¿Dónde está? Ahí la vi Ya la vi Ahí está Mira Aquí hay una cosa Es una máscara Es una máscara amigo Vamos a ver Definitivamente Esto tuvo que haber algo aquí ¿Aquí viene nada? No No me deja recoger A ver Aquí hay una carta Evidencia 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 No hay nada Señores O sea Les informo que no hay nada La evidencia Dice artículo Habla sobre No sé qué Bueno Bueno No vamos a leer tanto la historia Porque No sé ustedes Pero a mí me aburre Yo quiero nada más Investigarla Si nos pasa algo Pues bien Y si no Pues también A ver Nos vamos para allá Vamos para arriba Porque hay un gato ¿Estará viviendo un gato aquí? No creo No creo ¿Por qué ponen un gato? ¿Por qué no? Bueno A ver Agradezco que sea un gato Porque si me grita una niña Un gato negro Un gato negro Hola Chuta ¿Qué hace un gato negro aquí? Ah Un gato ¿Qué hace un gato aquí? Eso es lo que me pregunto yo bro A ver Vamos a seguir al gato ¿Quieren que sigamos al gato? ¿No estás gato? Gato Hay mucho ladrillo Así como que Se cayó de algún lado Y yo no entiendo nada A ver Por aquí Es un dormitorio esto ¿No? Está bien raro Tenemos mucha lentitud A ver Ahí va Ahí va el gato ¿Qué rayos? Bueno ¿Saben qué? En estas mansiones Si diría yo Que existen Gatos Durmiendo pues Porque no hay gente O diganme ustedes En una mansión embrujada No van a haber animales Los Los que Los que buscan A los fantasmas Pues los fantasmas Los asustan pues Pero a los animales Yo creo que no les hacen nada O eso espero A ver Aquí no hay nada Necesito una llave Para abrir Dice Aquí es el baño Ok Aquí está todo ¿Por qué hay luz aquí? No entiendo ¿Qué rayos? Bueno Bueno, bueno amigo Aquí no hay nada No, no hay nada En estas farolas En esas cosas Ocupamos Encontrar Las evidencias